Draco, un 6-15 contra 1 ¿Nos vamos a otro pueblo? No No, 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 quedaos aquí Ok Qué manía, tío, qué manía, de verdad Caballera, o sea, soy yo que os entro a caballería Hola Señora caballería, ya tomo por tanto Ya podíais entrar a las reservas, estamos a los 15 metros Caballería que avance, nosotros las infanterías quedamos en el centro, ¿vale? Entiendo por tanto Hay uno solo, si esto pasa Taimearlo porque el pueblo es nuestro Si esto funciona así y no hay dimensiones Taimeamos que el pueblo es nuestro De momento hace ruso De momento ir haciendo ruso Las caballerías intentar ir a punto final y que no salga nadie de ahí Que la infantería captura sea Eh, Posipo, ¿estás de dentro? Sí, claro Estoy en base a la vida, yo se encargar Lleva a bigoteadores Como si llevas a huesos del infierno, es un tío solo Vamos por ahí Dos No, hay que cerrar punto final, hay que cerrar punto final Que están entrando ellos Eh, infantería para el punto final, ya Voy a cerrar los jugadores Pillar el subli ahí Pillar el subli ahí ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Vamos a cerrar, si no hace falta No se, se... Taimeamos Eso es No, tranquilidad No pasa nada Totalmente, tranquilo Porque es lateral Tienen entrada, ya han entrado todos, eh Como puede ser que el de la lanza se nos veía colar para el centro Esta ya está muerto ¿Dónde estáis? Ah, estáis aquí A su respawn, venía aquí No, yo estoy solo, tío Fuerte brazo con las puertas, porfa Si no, no aguantamos Vamos, venga, gente al punto Necesito gente en punto, venga, vamos Señores, apunto a todo el mundo Yo muerto, tío Bueno, yo ya estoy en cola, bueno Si he dicho, tío, que no vamos a su respawn Al ya hacer en la sanidad Como estamos, tío Yo estaba con los escudos solo Muerto, muerto Eso no puede ser Eso no puede ser Eso no puede ser